El caso se dio a conocer en el 2006. Sí se descubrió diferentes tipos de abusos. Fueron sometidas a trabajos forzados. Ellas tenían una cuota, cuota que tenían que cumplir si no eran castigadas. Hasta que una de ellas habló. Una de las alumnas logró salir de este internado. El caso del internado Villa de las Niñas conmocionó no solo a México, sino al mundo entero. El motivo, una histeria colectiva. Todas las jóvenes de este internado forman parte de familias campesinas, indígenas y de bajos recursos. Dos de ellas presentaron atrofia muscular y mareos. Sin embargo, para el 2007 ya eran 200 con estos síntomas. Un grupo de periodistas nos acercamos para ver la denuncia. Al llegar al lugar, resulta que había 200 niñas desnutridas. No se podían sostener ellas en su propio pie. Varias de las niñas del internado hablaban de abusos. Una de ellas, Génesis Mauriz, relató que estando en el lugar fue sometida a tratamientos agresivos donde le quemaron la espalda. Ella tiene una enfermedad de cáncer. No recibe los medicamentos. Las tenían peor que animales. Sopas que estaban hechas a perder. Cuando nos internamos más, encontramos más niñas en esa misma situación. Más niñas en esa misma situación. Algunas estaban privadas de la libertad porque no podían ver a su familia. Pasaban a veces un año o dos intentando ver a sus familias y no pudieron. El 21 de junio del 2007, varios medios de comunicación publicaron testimonios de algunas de las internas que aseguraban eran obligadas a trabajar hasta la madrugada maquilando ropa. Esto con el argumento de que gracias a esas ventas se podía sostener el internado. Según las instituciones médicas a donde fueron llevadas varias de las niñas, no presentaban ningún daño anatómico. Y aunque los médicos rechazaron que el padecimiento haya sido debido a maltrato, una vez pasado el escándalo, continuaron las denuncias en contra de este lugar. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. La siguiente con ocho minutos, momento de Jorge el Diablo Becerril. Querida Carmen, como siempre, un gusto verte. Igualmente. Igualmente, gracias Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, hermano, muchas gracias. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Una vez más, la imprudencia al volante provocó un fuerte accidente en la gran ciudad de México. Y por supuesto, ¿qué creen? Ahí estuvimos, ¿sabes que Carmen, Juan? ¡Vámonos! Yo soy el Diablo Becerril, y es... ¡Al extremo! El exceso de velocidad y la falta de precaución volvieron a ocasionar un fuerte accidente en esta gran ciudad de México. Sucedió sobre el eje 3 poniente de la colonia Juárez, alcaldía de Cuauhtémoc. El chofer de un camión de volteo, al dar vuelta a la izquierda a máxima velocidad, el peso provocó que volcara. El conductor resultó ileso por fortuna y salió de la unidad. Personal del sector Ángel, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, solicitó los servicios de emergencia. Elementos del heroico cuerpo de bomberos arribaron al lugar. La policía cerró la avenida para poder evitar algún otro accidente. Ya los elementos de la policía han realizado el corte al tránsito vehicular sobre el eje 3 poniente, la avenida Salamanca. Esta arteria de río Mississipi, Salamanca, cruzan Paseo de la Reforma y también la avenida Chapultepec. La Groa Brigadier va a realizar el movimiento necesario, la maniobra para colocar esta pesada unidad sobre su posición correcta. Ahí está el pesado camión. Las maniobras para poder colocar el camión en su posición correcta tardaron varios minutos. La gente observaba lo sucedido. Una primer grúa no pudo realizar esta maniobra. La segunda grúa de la policía se colocó en reversa y sujetaron las cadenas para poder colocar el pesado camión en su posición correcta. El chofer del vehículo siniestrado fue detenido y enviado al juez cívico para responder por los daños. Personal de obras de la Ciudad de México retiró los destrozos e inició la limpieza de los combustibles derramados. El día de ayer, dos accidentes graves se registraron en esta Ciudad de México, donde se vieron involucrados camiones de gran tonelaje. En este último, por fortuna, los daños solo fueron materiales. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... Al Extremo. Pues datos arrojados por la Organización de Naciones Unidas dicen que México ocupa nada más y nada menos el séptimo lugar en accidentes de tránsito en todo el mundo. 28 mil de ellos provocados por todos esos transportes de carga. Así es que cuidado, cuidado Carmen Juan con estos vehículos. Y comentarles que les mandaron saludar, anduve ahí en la Merced, en el mercado de la Nave Mayor. Carmen, te mandaron saludos. Un abrazo al extremo. Un abrazo para ellos, de verdad. Yo ahí compraba mi fruta, ¿eh? Cuando hacíamos paletas. Ahí te vi varias veces. Claro, por supuesto. ¿Y qué tal las frutas hay ahí? Hombre, buenas, ¿verdad? De cuatro patas. Gracias. Gracias. Las fuerzas especiales de la milicia lo usan para defenderse del enemigo. El arte marcial que nació en Israel es el Krav Maga. Me encuentro con el Samarim Israel que nos va a entrar al mundo del Krav Maga. Maestro, ¿qué es el Krav Maga? Bien, el sistema Krav Maga es uno de los mejores sistemas a nivel mundial de defensa personal. ¿Una persona que entrena Krav Maga también es considerada un arma blanca? 100%. Sabe perfectamente todos los puntos vitales del cuerpo, dónde puede pegar. Simplemente un dedo te puede hacer perder la vida. Un solo movimiento puede desactivar al enemigo. Y más cuando se trata de hacernos daño. Y este dedo va a impactar directamente a la garganta hasta el fondo. Este tiene que atravesar hasta acá. Posteriormente puedo salir y generar una acción. Vamos a verlo. Busqué vivir en carne propia lo que podría sentir un sujeto agresor cuando la víctima practica Krav Maga. ¿Qué te pasa? No, no, no. Dámelo, ¿qué traes? Tranquilo, tranquilo. No, no me lastimes, por favor. No, no, no. Ahorita vimos las defensas básicas. Pero en esta ocasión voy a hacer un ataque real, con un arma, con un cuchillo. Entonces, maestro, voy a ir con todo, sin medir las consecuencias. Adelante. ¿Qué traes? No, no, nada, tranquilo, tranquilo. El ataque en defensa me provocó un dolor intenso que me hizo soltar el arma automáticamente. Los golpes hicieron que parte del cuerpo se me durmiera. Es una sensación como cuando quedas inconsciente. Ahora atacaré con todas mis fuerzas por la espalda, como si se tratara de hacer un daño mortal a mi víctima. Dejé de ser el atacante para poner en práctica lo aprendido. Se recomienda practicar esta arte marcial cuando vivimos en ciudades donde la delincuencia está a la orden del día. Vamos a ver una acción donde estamos metidos en el teléfono y, pues bueno, la sorpresa siempre nos llega. ¡Uno, no! ¡Suéltame! ¿Qué traes? ¡Suéltame! ¡Suéltame, por favor! ¡Chapa! 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 Yo soy Ramar Villegas y esto es Humano al Límite. ¡Chapa! 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 Gracias por ver el video